de gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, que le agradezco mucho, me toma la comunicación subsecretario, gracias. A la orden. Oiga, ¿qué información tiene respecto a esta, pues a esta situación? Sesenta secuestrados, noventa, ¿qué saben, subsecretario? Bueno, mire, se les ha estado brindando la atención. Aquí es una situación de dos grupos políticos, como se origina todo este conflicto. Se ha brindado la atención a ambos grupos. El día de ayer atendimos al grupo de pobladores que nos simpatiza con el consejo municipal de Altamirán. Ahí hay que destacar que es un consejo municipal. Y ayer atendimos a estas personas que vinieron, pues un aproximado de casi dos cientos personas, atendimos una comisión. Sí. E hicimos el convenio de posteriormente, si era posible, el viernes o lunes de esta semana o el lunes de la próxima, sentarnos con ambos grupos. Ajá. Para tratar de limar las diferencias y que retorne la paz a la cabecera municipal. Un grupo quiere mantener al síndico, otro lo quiere derrocar. Exactamente. O sea, entonces, bueno, posteriormente, pues ya quedamos en ese acuerdo, se retiran, y ya al filo de las seis, seis, siete de la noche, se comunican con un servidor para informarme que habían sido secuestradas algunas personas. En ese momento no, tampoco ellos sabían la cantidad. Ajá. Ha sido un tanto incierto la cantidad de personas, porque algunos refieren 90, otros que 60, otros que menos, pero a ciencia cierta, consideramos que es un aproximado de 60 personas. 60 personas, que son muchísimas. De las cuales, muchísimas, 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 sí. Ajá, me decía. Este, que en la madrugada liberaron a 14 que ya se trasladaron al municipio. Eh, posteriormente, liberaron a otra persona, que igual, se se trasladó al municipio. Eh, acabamos de concluir a una reunión a diez minutos, allí en Altamirano, eh, nuestro delegado de gobierno, con las instituciones de seguridad, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Sedena, eh, para brindarle sobre todo la seguridad a la cabecera municipal. Bien. Eh. Ahí. Ahí. Lo voy a interrumpir, subsecretario, pero luego no lo quiero cortar cuando me llegue el corte. Aguante, me aguanta dos minutitos para que me cuente en qué quedaron en esta reunión, si es tan amable para. Claro, claro. Para regresar. Gracias, muy amable, es el subsecretario de gobierno. Seis con treinta y nueve minutos, agradezco mucho al subsecretario de gobierno de Chiapas, Jorge Cruz Pineda, que se mantuvo en la línea subsecretario, muy amable. Me decía entonces que sí le dieron anoche el reporte después de tener una reunión con unos doscientos habitantes de Altamirano, le dieron el reporte que a su regreso se habían llevado a unos sesenta de los habitantes, han liberado a quince, quedan cuarenta y cinco todavía sin ubicar, y que sobre esto tuvieron una reunión el día de hoy con elementos del ejército, con seguridad federal, subsecretario. Esta esta reunión fue ahí en Altamirano, en la cabecera municipal, acaba de concluir para a filo de diez minutos, diez, quince minutos, sí. Y acordaron reforzar la seguridad en la zona. En la cabecera municipal en este momento, porque los ciudadanos, los habitantes que están en contra de el consejo, pues tienen bloqueada las entradas y salidas de la cabecera municipal. Entonces ahorita se acordó de que van a liberar las entradas para que ya queden resguardadas por las fuerzas de seguridad. Bien. Las entradas y salidas. ¿Y temen que irrumpa otra vez el grupo y se puede llevar a alguien? ¿O por qué lo tienen bloqueado? Bueno, ellos tenían, este bloqueo no es de ayer. Este bloqueo ya tiene varios días. Sí, 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 tuvieron un enfrentamiento ahí con vehículos quemados. Una forma de presión que han realizado y que han estilado allí este en el municipio ya de hace algunos, algún tiempo a la fecha. Bueno, entonces van a, están reforzando ya ahí las entradas del municipio, de la cabecera municipal. ¿Qué más, subsecretario? Con la intención de que se liberen las vías de acceso y pues me comentan que hubo comunicación con el grupo que tiene retenida a las personas y que pues ellos se comprometen que en cuanto queden libres las vías de acceso, ellos liberan a las demás personas. Tendría que suceder en las próximas horas porque ya están liberadas las vías. Tendría que suceder pues prácticamente en, sí, en horas. ¿Y dónde, dónde están los secuestrados, subsecretario? Bueno, es una pregunta, perdónenme la pregunta tan, tan ilógica que le acabo de hacer, pero me refiero, ¿Quién los tiene? Perdónenme, porque se hablaba de un grupo paramilitar el catorce de agosto. ¿Tienen ustedes alguna referencia? Mire, o sea, aquí hay una, este, el, el grupo, grupo de pobladores, eh, que están en contra del consejo, pues, signa que es el grupo catorce de agosto, que ese grupo es afín al síndico. En la mañana, este, a primera hora, yo entrevisté personalmente a, a la presidenta y al síndico, y bueno, ellos se deslindan totalmente de esa, de esta acción. Híjole, qué, qué complicado, porque bueno, finalmente, es un delito, y es un delito muy grave, pues, ese fue el secuestro de sesenta personas, subsecretario. Uy, a ver si lo podemos encontrar de nuevo, nada más para concluir la conversación, era muy importante tener, pues, la versión oficial, en realidad desde anoche, nosotros teníamos confirmada la versión, es como se lo comenté en televisión, con algunos reporteros que se desplazaron a la zona, que hablaron con una de las personas que se encontraban ahí, pero pues es la primera versión oficial, que sea por parte del gobierno de Chiapas, en voz como ya escuchamos del subsecretario Jorge Cruz Pineda, quien nos dice que sí fueron secuestradas sesenta personas, sesenta personas por un grupo paramilitar, este grupo denominado 14 de agosto, que durante la noche liberaron a catorce, y durante el día de hoy una más, faltarían cuarenta y cinco. Ya llegaron ahí las fuerzas federales militares que están resguardando entradas y salidas de la cabecera municipal, y que a cambio de que los, el otro grupo político, entre comillas, liberara las vías y las tomara el ejército, iban a liberar a estas cuarenta y cinco personas. Bueno, pues es lo que nos dice el subsecretario, es un tema de poder, unos quieren al síndico, otros no quieren al síndico, y entonces están enfrentando desde hace efectivamente, como bien refiere el subsecretario, desde hace ya varios días. Subsecretario, para concluir entonces, se espera que los puedan liberar en las próximas horas, estos cuarenta y cinco secuestrados, y yo le decía, pues de todas maneras es un delito que se tendrá que perseguir. Ah, no, desde luego, desde luego, también se les pidió, se les pidió a las personas que pusieran su demanda ante las autoridades, este, las fiscalías, se trasladaron a a a hacer sus denuncias. Porque bueno. Desde luego. Sí, sí, pues es tremendo, es una es un es una barbaridad, subsecretario, qué bueno que nos puede usted dar la versión oficial, corroborada, lo que le agradezco muchísimo, y luego lo que viene es el reto de saber cómo van a continuar conviviendo estos dos grupos. Sí, sí, le 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 comento que ayer habíamos avanzado, este, ya con la finalidad de sentar a los dos grupos ir buscando las alternativas, por ejemplo, porque pues se les ha explicado, ¿verdad? Que no es cosa sencilla decir, ya ahorita dejaste de ser síndico. Pues sí. O sea, porque no. No, y el otro grupo se va a resistir, y ¿de dónde iban en la negociación? Y lejos, entonces, y lejos de que vayamos a a a generar un clima de tranquilidad, se genera otro tipo de 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 situaciones. Entonces, ya habíamos acordado de esta afortunadamente pasó este hecho que pues no lo teníamos en el radar, y yo creo que nadie, nadie, a excepción de los que lo hicieron, y y bueno, nos trastoca, ahorita tenemos que volver a recomponer todo. Pues sí. Oiga, ¿y a qué habían cedido el grupo? Es decir, porque el síndico no se va a ir. A sentarse. A ponerse de acuerdo. A sentarse, a sentarse con el con este el consejo, la presidenta, el consejo municipal, ellos, porque su petición fundamental de ellos es que se haga, se practique una auditoría. Ajá. Entonces, sentarse con ambos grupos, con la auditoría superior del estado, con el acompañamiento del congreso, desde luego, este, nosotros como secretaría de gobierno, y las autoridades, en este caso, competentes en los temas. Bueno, pues, qué qué complicada negociación, qué complicado mantener la paz, esto llegó a pues a una situación, a un extremo muy grave de subsecretario, como usted ya lo menciona, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Y le agradezco mucho, de verdad, le agradezco mucho, porque, insisto, era muy importante tener la versión oficial de los hechos, se nos confirma que al menos 45 personas están retenidas, que aquí el problema es político, quito al síndico, me quedo como síndico, y que había posibilidades de una negociación, al menos eso parecía hasta ayer. Hasta ayer. Bueno, subsecretario, pues, pues, muchas gracias, y ojalá que, pues, que se pueda resolver, se pueda resolver algo. Muchas gracias. Esperamos que, esperamos que se pueda resolver. A usted, muy amable. Amable, gracias.